La etapa final de la colocación del riesgo automático y la recuperación del CEPE donde se ha habido afectado. Todo surge cuando Marcos Pérez era intendente en la licencia que yo hice uso en el mes de diciembre y el intercambio de documentos para posibilitar lo que hoy termina siendo una realidad con el director de deporte que está en contacto directo con Bosto River, como todos los temas deportivos y con el director de espacios públicos que está a cargo del mantenimiento y mejora del piso del Estadio Campeones Olímpicos hoy tenemos la posibilidad de haber hecho realidad una oportunidad que surge y aprovechamos con mucha celeridad y con mucha eficiencia. El Campeones Olímpicos sigue creciendo y por suerte en el marco de este Campeonato del Sur donde Florida viene oficiando de local esperamos que eso sí va para motivarnos y seguir creciendo en una instalación deportiva que son orgullo a nivel nacional. Está todo previsto que todas las obras no afecten la localía de Florida en el Campeonato del Sur como el uso. A lo mejor no está 200% como nos gusta tener el piso, pero va a estar en condiciones más que aceptables para el próximo partido del miércoles de local, en este caso frente a Cazupá. Y de WES, por supuesto, con toda esta mejora en tecnología automática, eficiente, milimétrica, muy precisa, vamos a posibilitar hacia adelante una buena gestión del riego y de todo el mantenimiento y mejora que posibilitará para el mes de marzo, abril, mayo y así hacia adelante un piso como nos gusta tener. Estamos llegando a lo que nos comprometimos que era hoy, más tardar mañana de estar funcionando los riegos. Cuando comenzamos con esto, con la ingeniera de Boston River y bueno, con la directiva de Boston River, hablamos entre 7 y 10 días, hoy llevamos 7 días, así que contentos por eso porque pudimos cumplir el otro objetivo porque además tenemos el partido de Florida que es nuestra preocupación, así que bueno, si Dios quiere hoy en la tardecita, mañana de mañana van a estar funcionando todos los riegos. Era uno de los objetivos que se había trazado este gobierno departamental, más allá de la inversión que ya se había realizado en el Campeones Olímpicos, indudablemente que esto a nosotros nos da un salto de calidad tremendo desde lo deportivo, pero también un sinfín de posibilidades, nos abren las puertas a muchísimos eventos deportivos los cuales ya han desembarcado en el Campeones Olímpico en su momento, selecciones uruguayas, como fue el profesional. Indudablemente que como siempre dice nuestro intendente, la infraestructura deportiva está hecha por y para los floridenses pero se ha hecho una inversión tan grande que abre las puertas al profesionalismo. Esta es una de ellas y realmente nos pone muy contentos porque sabemos el trabajo que viene realizando después el público y Fabricio Falero, también la dirección de obras que estuvo trabajando en esto y bueno, en ese sentido se ha respetado el reglamento de uso de costos arrendatarios del Campeones Olímpicos para que desembarque Boston River.